¿Dónde está el color amarillo? Y el color amarillo es Valeria, Angélica, Rangel, la Vale Queen, ¡Venga! ¡Geriboy! ¡Vale Queen! ¡Miria! ¡Chiqui Baby! Bueno, hay una bulla para todos los candidatos y todas las candidatas. Todos los niños, todas las niñas que están aquí con nosotros. Ahora sí hay que subirle la música y vamos a verla bailando y bailando todos que se vayan sintiendo la alegría. ¡Chiqui Baby! Ahí está la Chiqui Baby con toda la actitud. ¡Chiqui Baby! ¡Chiqui Baby! ¿Y dónde está la bulla? Otro, la batucada sonando. Las porras creciendo, la gente gritando. ¡Y dónde están los que les gusta el carnaval de Veracruz! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Aguya para los candidatos!